que tal amigos aquí tenemos los auriculares bluetooth inalámbricos totalmente de aukey más vendidos actualmente en la tienda de amazon ya sabéis que siempre podéis comprar estas cosas en el enlace de compra que ponemos debajo del vídeo que muchos preguntan dónde compro esto dónde compro esto enlace de compra que está ahí debajo pincha y directamente les vas a poder adquirir bueno porque son los más vendidos y demás primero por la calidad de aukey aukey de verdad está teniendo unos productos muy buenos vamos a ir desempaquetando esto y además el precio el precio de estos auriculares está bastante barato comparado con muchos otros modelos para la calidad garantía que te dan y demás el precio no me gusta nunca decirlo porque porque va cambiando porque va habiendo promociones y demás muchas veces cuando hay promoción pues también lo ponemos en la descripción del vídeo aquí tenemos una cajita que es la caja de transporte para llevárteles por ahí la caja de recarga para el que no lo sepa en estos auriculares bluetooth esta propia caja tiene una batería incorporada que te va a poder recargar los propios auriculares lo carga hasta cuatro veces pero bueno ahora lo vamos viendo veis aquí están envueltos con su plastiquito inicial todo brilla muy chulo el diseño si os fijáis es muy bonito vamos a enfocarle bien es una caja muy simple aquí con las indicaciones eléctricas y tal vamos a enfocar para que lo quiera leer ahí lo tenéis el modelo ep-t21 5 voltios 300 miliamperios que es la batería vale la capacidad y nada no viene nada más interesante yo tenía por aquí otros modelos de auriculares primero vamos a hacer la review de este y luego os lo comparo un poco con otros modelos de auriculares también de aukey que podéis comprar por ahí entonces vamos a sacarles de la cajita como veis el diseño hay muchos diseños de este tipo de auriculares estos son así alargados veis esta es la caja de recarga y este plastiquito lo vamos a quitar y este otro plastiquito también ahí le tenemos el tema de los dos auriculares aquí están bueno pues no tiene más no tiene cable no tiene nada esto directamente te lo pones en la oreja y ahora escuchar música entonces lo que te tienes que fijar es si son del derecho y el izquierdo ya mí es algo siempre me parece curioso digo dónde lo pone dónde lo pone en este caso lo pone aquí abajo veis la r vamos a desenfoca eso es veis hay una r aquí abajo r right derecha entonces los otros pues si no son derecha pues éste va a poner l left lo veis aquí perfecto derecha izquierda te los pones alguno dirá y qué tal se oye en qué tal de calidad la calidad es muy buena se oye bien podéis hablar por teléfono estos auriculares incluyen un micrófono tienen el tema del ruido para que no se escuche los ruidos de fondo y demás y es que es perfecto o sea tú te lo pones hablas y ya está los controles táctiles están aquí tocando esto esto es como un botón es un botón táctil realmente si os fijáis parece que una superficie lisa plana que no no tiene nada pues esa propia superficie es táctil y entonces simplemente al hacer varias pulsaciones y demás hace varias opciones se entiende se apaga pausas play coges llamada cuelgas llamada simplemente con tocar aquí o sea pones el dedo ahí y ya está es muy bonito y estos dos puntitos que alguno de ellos para que es esos dos puntitos son para recargar en la carcasa de recarga al ponerle aquí en la carcasa tiene un imán que hace que encajen veis el punto como cambia es un led que te va diciendo que está recargando o que ya está cargado veis ahí es el puntillo está los dos en verde perfecto no te lo llevas en el bolsillo y ahí lo tienes de la cajita está por aquí viene el puerto micro usb que viene ahora un cable ahora seguimos desempaquetando la caja para poderle recargar los recargas tiene ya os digo tienes una carga de la propia batería que tienen los auriculares y cuatro cargas a mayores que tiene la cajita es decir tienes como para cinco cargas me padearon cinco horas 5 x 5 25 para 25 horas para un día entero si quieres estar un día entero con los cascos que no vas a estar 25 horas con los cascos lo es el tema que os decía de la calidad del sonido como sé yo si estos auriculares son buenos o malos bueno aquí cada uno tiene su punto de vista y os digo que suenan bien en amazon hay 4800 y pico review ahora mismo y de esas 4800 el 98 por ciento una cosa así son de cinco estrellas o sea la gente no se equivoca mira aquí viene el pequeño cable el pequeño total para cargarle micro usb como veis aquí en esa terminación micro usb para recargarle y aquí vienen los típicos añadidos pues para vuestro tamaño de oído de oreja os vais cambiando esto es importante esto para una tontería pero hacerlo al principio y así os olvidáis mirad aquí vienen cuatro entonces hay dos pequeños y dos más grandes este más grande y estos son más pequeños entonces dependiendo de vuestro tamaño de oreja cambiar el propio que trae el auricular puesto porque ya trae uno por uno más grande o uno más pequeño para que porque esto lo que te hace es insonorizar es decir muchas veces suena mal suena mal coges cambias esto y plas suena perfecto porque esto lo que te hace este tapona perfectamente la oreja no se escapa por decirlo así el sonido entonces con esta tontería consigues que tu auricular mejore en calidad simplemente con este detalle así que esto a tenerlo en cuenta lo dejamos por aquí que más viene en la caja por lo típico el tema de la tarjeta de garantía de aukey aquí la tenemos vale garantía siempre aukey te da dos años de garantía así que por eso bien y el dos manuales uno de inicio rápido y el manual típico yo siempre enseño los manuales porque hay gente que le gusta y demás el que lo quiera ver que pause el vídeo esto está en inglés pero vamos no tiene ni mayor complicación te dice cómo cargarlo o lo puedes cargar a través de un puerto del ordenador un puerto usb lo cargas o un cargador un cargador del móvil cualquiera que te lo va a cargar perfectamente veis te dice encuentra tu tamaño que se adapte bien a lo que es la oreja el tamaño que os acabo de comentar grande mediano pequeño de lo que es el taponcillo ese cómo emparejarles tienes que sacarles de la caja para emparejarles es para unirles al teléfono móvil y entonces los indicadores led van a flashear en color verde y verde y rojo enciende lo que es el móvil el bluetooth del móvil y que les va a encontrar te va a sacar el aukey td 21 que es el modelo este y hasta les tiene sincronizado y entonces te dicen un toque tanto a la derecha como a la izquierda del oído digamos del auricular te va a hacer el pause play vale pausas play muy bien qué más nos dice para pasar la canción mantén apretado por dos segundos y pasas a la siguiente canción si lo haces en el auricular derecho si lo haces en el auricular izquierdo dos segundos tocas ahí con el dedo canción anterior esta tontería muchos auriculares de estos estilos no lo tienen entonces ya que te pones a comprar unos auriculares fíjate esto que parece una payasada pero dices vas escuchando música pero esa canción no te gusta pues esto está genial mantienes apretado dos segundos siguiente canción y ya está y te olvidas y aquí te habla de teléfonos de lo que llamada de telefonía que también puedes descolgar y colgar el teléfono con un toque clac clac cuelgas o descuelgas y nos dice también el asistente de google esto es muy útil porque tú llevas el auricular puesto te dice triple tap tres veces taca 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 que esta gente que no sabe tres veces tata tata y entonces suena un pitito pipi por ejemplo en mi caso que uso android y le dices pues dime la hora que es y te dice por la hora que es no tienes ni que mirar el reloj tú vas a correr por ahí con el móvil y sin mirar el móvil tres veces qué hora es qué tiempo va a hacer mañana cosas así del asistente si es que con el asistente podéis hasta encender las luces de vuestra casa pero bueno y luego te dice para desincronizarlo es decir yo quiero conectar los auriculares a otro teléfono o a una tablet o a donde quiera pues mantener durante 10 segundos apretado o sea si tú mantienes durante 10 segundos se desincroniza del dispositivo al que esté y te permite sincronizarle con otro teléfono creo que ha quedado claro aún así si no os ha quedado claro no tenéis más más que ponerlo en la descripción del vídeo ponéis un comentario y esto cómo funciona esto cómo se hace y nosotros lo respondemos o hay hay mucha gente que os va a responder bueno aquí va las instrucciones instrucciones para que las quiera ver el que esté interesado en verlas bien voy a enfocar ahí bien hay que pause el vídeo y las ve perfectamente voy comentando alguna cosilla en básicamente ya lo he comentado todo pero bueno aquí vienen mirar las especificaciones técnicas esto sí que es interesante veis ahí los ovnios tema del modelo muy bien rango de frecuencia el tema de la duración de la batería claro te dice hasta cinco horas pero como le cargas cuatro veces 4 por 5 pues ahí lo tenemos es bluetooth 5.0 viene por ahí no lo veo pero es bluetooth 5.0 nos dice la batería el inicio rápido lo que hay que hacer para cargarlo muy bien como encender y apagar como emparejar ya os digo que podéis pausar el vídeo notas como usar los auriculares izquierdo derecho así que hay páginas de manuales controles de indicador led venga de lo que era que le dé ya que estamos pues ve dándole al like ves ahí abajo el botoncito del like del vídeo pues ya que estamos aquí con este rollo pues le vas dando y nos vamos entreteniendo todos y la última página que nos dice de que los típicas las preguntas típicas pues oye que mi auricular no funciona que hago cuánta distancia está la garantía siempre la garantía muy fácil entráis en amazon y por ahí siempre hay un formulario de contacto ahí contactáis y os juro que aunque ellos os habla bien nos devuelve el dinero os manda otro producto y demás pues eso que me ha gustado el diseño es chulo tiene la opción de pasar a la siguiente canción o la anterior que eso está muy bien calidad sonido bien o sea tampoco esperéis que esto sean unos cascos de dj ni nada o sea suena bien los bajos suenan se oye perfectamente sincronizado va rápido carga para el tamaño que tiene y demás esto es una maravilla hay gente que todavía sigue utilizando auriculares de cable cuando se compra unos de estos se da cuenta lo que se estaba perdiendo al ir con el cable ahí os lo dejo y bueno otros modelos de aukey pues fijaros esto también tenemos descripciones vamos tenemos otros vídeos explicando estos modelos lo buscáis ahí en el canal es lo mismo es otro otro tamaño veis aquí nos dice la duración de la carga de la batería que veo que este pues no no lo tiene por aquí pero debería tenerlo yo creo que lo tiene escondido en algún lado y no me estoy dando cuenta dónde están los leds aquí que te indican el nivel de carga del cacharro este de la carcasa y luego están estos que son los premium veis que chulos como gira esto y tal esto también suena muy bien son de aukey buscadlos por ahí también pero sinceramente un poco caros un poco caros son estos si queréis unos baratos buenos y tal este es el modelo actual bueno seguro igual de aquí a un tiempo pues sale otro modelo pero este está muy bien comprarle sin miedo abajo tenéis la descripción del vídeo el enlace de compra venga hasta el siguiente vídeo aquí en hilodechollos.com auriculares inalámbricos aukey bluetooth 5.0 hasta luego